Arrancamos nuevamente el challenge A ver cuál es el actor o la actriz que más sabe de frases de los 80 Estamos con Kande, bueno Kami en la ficción Arrancamos, primera Hacerse el sota El pelotudo Muy bien Matomil ¿No me lo podés meter en un contexto? Show de Lali Matomil Que fue un fuego Pero así van a ganar todos Que se la pondás como válida Morlaco, sí Plata Bien De querusa De escondido, como por atrás, de querusa Sí, metejoneado Que si estás enganchado con alguien Voy a ganar O sea, rimbombante ¿Querés la ciudad? A ver La campera Como colorida Aquel es rimbombante Sí, bueno, ¿viste? Como colorida, como sonriente, como alegre Como... Va bien, va bien Me quieren ¿Me tirás las agujas? ¿La hora? Sí ¡Bien! Bochinche Quilombo Sí, paparruchada ¿Qué es eso? Una paparruchada Sí Un churro Ah, bombonazo Un churrazo Sí, agraciado Sí, agraciado, una persona Sí, se armó rosca ¿Se armó fiesta? No Pelea ¡Ay, pelea! Perdió Perdió Camila Bueno Pipí, cucú Ah, pipí, cucú Sí Gracias Gracias A ver, ponemela en una oración Mirá, para, para Tenés la posibilidad de llamar a quien quieras para que te ayude Ahí viene, viene la ayuda, viene la ayuda Vení, vení, vení Vení De una racia puede ser que vaya a la policía a un boliche Muy bien, muy bien Y arrase con todo y le dice a todos y le pide los documentos ¡Vamos, Kiri! Sí, sí, sí De 14 tenemos 13 correctas Estás muy bien en el ranking, ¿eh? Bien Yo creo que voy a estar top 3 ¿Te sorprendiste? O al menos de los más jóvenes ¿A quién desafiás? A ver A Angelito Seguimos con el viernes Gracias, Camila Gracias, escandé ¿Qué? 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 ¿Qué?